Buenas tardes. Antes que nada es importante reconocer desde el artículo 19 y el observatorio de las designaciones públicas la apertura de las y los senadores de los partidos del PRD y el PAN en la Comisión de Justicia para escuchar lo que la ciudadanía quiere expresar sobre una decisión que nos vincula a todas y a todos como sujetos de derecho. Ahora, después de la apertura del foro, lo que se espera de estos partidos también es que tengan la sensibilidad de retomar nuestras propuestas en la decisión final. El foro debe ser el inicio de una serie de acciones conjuntas para fomentar un Estado abierto, consideren no sus aliados, en el combate a la opacidad y al retroceso. Acá andamos. Una designación abierta, transparente y libre de intereses abona sin duda a la independencia del Poder Judicial y por lo tanto al combate a la corrupción y a la impunidad. Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Estatal, son corresponsables de combatir el 98% de la impunidad que impera en este país. A su vez, como cabeza del Poder Judicial, tiene un papel crucial en el desarrollo de un Estado democrático sobre la rendición de cuentas y la garantía en los derechos humanos, como se dialogó en la mesa anterior. Los ministros salientes demostraron en su trayectoria un compromiso claro con la progresividad del derecho y propiciaron debates que maximizaron la protección de los derechos humanos. Por esto, senadoras y senadores, no podemos dejar que esta designación se integre desde intereses ulteriores. Requerimos una Suprema Corte de Justicia independiente, plural y abierta, necesaria para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Al respecto, hay que decir la verdad, estamos profundamente inconformes con la decisión del ministro designado en marzo de este año. No importaron manifestaciones en la puerta de este recinto, argumentos sobre vínculos con violaciones graves a derechos humanos o las faltas al artículo 95 constitucional, incluida la buena reputación. Por eso estamos aquí, para que consideren y retomen las buenas prácticas del proceso de designación de las y los siete comisionados del IFAI, ahora INAI, porque en ese proceso se integró un acuerdo legislativo claro, una convocatoria pública abierta, un grupo de diez personas notables de la academia y de la sociedad civil que, por cierto, permanecieron en cada una de las comparecencias realizadas durante largas jornadas de más de una semana. Se integró una urna con preguntas de la sociedad civil, hubo transmisión en vivo desde el canal del Congreso y sobre todas las cosas, y esto es fundamental, un instrumento de evaluación para los perfiles. Para proteger el proceso de designación de concilios políticos, desde el Observatorio de las Designaciones Públicas, numerosas organizaciones de la sociedad civil, creamos un instrumento de evaluación con 25 sencillas consideraciones. De hecho, en este momento ya lo están pasando, lo tendrán en sus manos. Este instrumento propone aportar a la decisión de la o el legislador señalamientos básicos que deben cumplir aquel o aquella que quiera vestir tan ilustre atuendo. Este instrumento de evaluación recoge múltiples experiencias internacionales y mejores prácticas en materia de autonomía de altas cortes. Por supuesto, sin dejar a un lado lo que marca el 95 y 96 constitucional. No estamos hablando sólo del deber ser. Si ustedes consideran el instrumento que les proponemos, tendrán un precedente replicable en el Poder Judicial y sustentarán mejores prácticas para el nombramiento de magistrados y jueces. Es una tarea relevante y fundamental para evitar el nepotismo y la falta de contrapesos judiciales ante las ignominias políticas que dañan y embisten a la cultura de la legalidad de este país. La designación de los ministros debe ser un ejemplo desde el Senado. Comprendemos los candados iniciales que el texto constitucional sustenta, pero su tarea de Parlamento, Cámara y Consejo también exige mayores alcances y progresividad en el uso de instrumentos medibles, transparentes y confiables. Hoy todo el día escucharon y van a escuchar solicitudes y conocimiento en la materia. Sean capaces, por favor, de integrar las peticiones a sus agendas. El beneficio es para cada uno de las y los mexicanos que, aun en ustedes, han depositado y depositaron su confianza. No nos podemos ir sin exigirle al Ejecutivo y solicitarle al Partido de la Revolución Institucional, que sabemos no está presente, que comprendan el atraso histórico que significaría enviar una terna de mujeres y una terna de hombres, y no dos ternas de mujeres. Al incorporarse un hombre y una mujer, la Corte quedaría conformada nuevamente por dos mujeres y nueve hombres. Es absurdo. Es fundamental progresar en la representación de mujeres en altas cortes. Si bien una mujer no garantiza progresividad o criterios vinculados a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, para eso está el instrumento que les acabamos de compartir. El Senado debe exigir desde el principio dos ternas de mujeres. La sociedad civil y la ciudadanía nos encargaremos de señalar a aquellas que no cumplan con las características de probidad, experiencia, mérito y compromiso con los derechos humanos, sea mujer o sea hombre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Lueva. Continuaríamos con el doctor Pedro Gerson del INCO, por favor. Perdón, le hablo hecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Agradecer, obviamente, como ya se ha hecho reiteradamente, a los senadores aquí y también a los senadores que nos abrieron las puertas hace algunas semanas para empezar este debate. Y en lo particular, agradecer a Laya Negrete que me invitó a mí y que gracias a quien estoy aquí. Bueno, cuando entramos a una fiesta, ¿cómo escogemos con quién platicar? Cuando estamos buscando a alguien a quien contratar, ¿cómo encontramos al candidato ideal? Cuando estamos buscando a el futuro o la futura ministra de la Suprema Corte, ¿cómo determinamos que tiene un perfil idóneo? Todas estas situaciones comparten un elemento, que es la simetría de información. Estamos tratando de determinar la calidad de una persona sin información completa de esa persona. En el ejemplo de la fiesta, ¿pero cómo la hacemos entonces? Pues la teoría económica dice que buscamos señales, esto es la teoría de la señalización. En la fiesta, podemos llegar y vemos a un grupo que está tomando agua y otro grupo que está tomando cerveza. Y de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, pues utilizamos esa señal como para decir con quién vamos a ir. En la entrevista de trabajo, podemos utilizar la señal del título universitario que tiene. Puede ser que un candidato viene de una universidad muy prestigiosa y entonces eso lo utilizamos como señal de que esa persona trabaja mucho, de que esa persona tiene alto y profundo conocimiento en algún tema. Entonces, ¿cuáles son esas señales que nosotros podemos utilizar para determinar la calidad de un ministro o ministra? En el ámbito de los jueces, desafortunadamente no hemos encontrado cuáles son las balas de plata de las señales. La práctica internacional nos muestra que hay algunas señales que intuitivamente nos parecen buenas, no lo son. Por ejemplo, algunos creerían que un buen determinante de independencia es si un candidato no tiene afiliación política. Sin embargo, cortes en todo el mundo, que son buenas, tienen a veces ministros que sí han sido partes activas en administraciones previas. Por ejemplo, la Corte de Chile tiene cinco de siete ministros que fungieron como funcionarios públicos en administraciones previas. Por otro lado, la de Venezuela, que de acuerdo al Foro Económico Mundial es la peor del mundo, solo tiene un ministro de cinco que haya sido un funcionario público. Entonces, bueno, con base y un poco similar al ejercicio que pasó Ricardo y me dio la tarea apoyado por un documento de la Open Society Foundation de hacer unos criterios y encontrar cuáles son las señales que podemos utilizar para ver si estos criterios son satisfechos. Estos criterios son, digamos, muy de acuerdo a lo que está en este instrumento de evaluación. Y bueno, propongo algunos de estas señales. Entonces, el primer criterio. Demostrado conocimiento de la materia legal y en especial de la Constitución. ¿Cuáles son las señales? Excelencia académica en la rama de derecho. Trayectoria profesional enfocada a la aplicación del derecho o su interpretación. Menciones en listas de profesionales exitosos, publicaciones y el contenido de las mismas. Y trayectoria como referente en temas constitucionales. Dos. Demostrar la habilidad de determinar casos de forma independiente. Entonces, se ha mantenido al corriente en cambios en ley, doctrina legal. Tiene varias áreas de interés y de pericia. Experiencia en posiciones donde tuvo que hacer conclusiones acerca del significado de la ley y el alcance de la misma. Si tiene carreras judicial, sus tesis. Momentos en la vida donde hizo algo contrario a lo que su superior indicó y el criterio que adoptó fue razonable. Una declaración de intereses. Y disposición declarada a ser parte de un proceso transparente. Estar bien de salud física y mental. Opinión y examen médico. Pruebas psicométricas. Una reputación de ser una persona honorable. Opinión de sus colaboradores. Opinión de los que han sido sus contrincantes o rivales. Y, bueno, en general del gremio. Evidencia de una rectitud moral. Ejemplos de vida donde el candidato ha seguido dicha rectitud. La religiosidad de un candidato no puede ser considerada para evaluar este criterio. No tener sentencias penales de responsabilidades administrativas o haberse declarado en bancarrota. Un historial. No tener a dudas fiscales. Hacer una declaración fiscal. Tener una ideología clara. Me refiero, anteriormente mencioné las señales de publicaciones y la trayectoria profesional. Y, la última, aparentar e idoneidad. Esta se consigue a través de opiniones de referentes profesionales y académicos. Que la persona cumple con los requisitos y estar ausente de intensa controversia alrededor de su nominación. Los primeros, todos los primeros criterios y sus evidencias son bastante objetivos. El último es uno subjetivo. Es aparentar la idoneidad. ¿Por qué es importante este último criterio si estamos tratando de hacer el esfuerzo más objetivo? El poder de la Suprema Corte o de cualquier corte en realidad radica en la confianza que se le da a ese cuerpo. El Poder Judicial, a diferencia de los otros, no tiene ni presupuesto ni acceso a los servicios de seguridad para implementar su voluntad. Requiere de la confianza pública. Y un candidato que no aparente ser idóneo, que no aparente ser imparcial, no es un candidato que vaya a abonar a la confianza en esa institución. Así que si hay un pronunciamiento como el que hubo en la última nominación, independientemente de si ese candidato cumple o no en el papel, si la presión social es tan intensa, entonces no hay una apariencia de idoneidad. Y entonces ese candidato o candidata debe ser puesto a un lado. Más allá de las señales y los criterios mencionados, lo importante es que se haga algo con ellos. Mis colegas hablarán de cómo hacer que el proceso, dado lo que se mencionó, que no se puede cambiar todo el proceso, pero dado cómo están las reglas de juegos, cómo se puede adecuar para que sea lo más transparente y funcione de la mejor manera, lo que se puede hacer es pedir que el razonamiento que venga por parte del Senado, por parte de los miembros del Senado, por parte de la Comisión, se haga con base en estos criterios y que se utilizan estas señales para determinar por qué se hizo una votación en un sentido u otro. Se tiene que hacer eso de una forma transparente. El Senado no puede escoger quiénes son los candidatos y entonces es un sinsentido aquí exigir que los candidatos vengan de algún… que los candidatos se conformen de alguna forma. Sin embargo, ustedes sí pueden rendir cuentas acerca de los votos que emiten. Y entonces, rendir cuentas implica razonar. Entonces, para razonar, pues se propone que se utilice este instrumento de evaluación o los criterios que yo mencioné, o los dos en su conjunto, para que haya una explicación objetiva, clara y transparente. La teoría política de la universidad en la que yo tuve la fortuna de asistir indica que los legisladores están ahí simple y sencillamente por un deseo de… que toman las decisiones que toman por perpetuar el poder, su poder. Me parece que los legisladores toman ofensa a esta postura de algunos científicos sociales. A mí me gustaría que los senadores demuestren que esta teoría está mal, que demuestren que no están haciendo… tomando las decisiones por un interés personal, que demuestren eso a través de utilizar criterios transparentes, enseñarnos cuáles son y razonar sus decisiones con base en estos. Convenzan a sus 126 colegas de hacer lo mismo. Y demuéstrenle a esos científicos sociales que a mí me enseñaron que están mal, haciendo las cosas bien. Gracias. Muchas gracias. Continuaremos con el maestro Samuel Kenney, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Buenas tardes. Pues, sumándome a los compañeros, agradecemos muchísimo este espacio, que fue complicado tenerlo, convencer y abrir este diálogo abierto sobre cómo deberían proceder estas elecciones para los futuros ministros y las ministras en la Suprema Corte. y nos parece, primero, importante generar este espacio público, porque son los espacios públicos que garantizan que haya un Estado de Derecho. Y un Estado democrático de Derecho viene de la pluralidad de las opiniones, de la confrontación razonada de criterios diferentes, y agradecemos mucho este espacio. Las últimas elecciones, la última elección, fue polémica, generó inconformidades, hasta un voto particular en contra de un candidato. Y en un ambiente en que se hablaron más de las personalidades y de las polémicas, que de los jueces que se requiere en la Suprema Corte, del papel del Poder Judicial, de cómo fortalecer un Estado de Derecho, y un poco los términos del debate que tenemos hoy. En esta presentación queremos presentarles algunos elementos que puedan mejorar este procedimiento, como es el tema de esta mesa. En el proceso previo, que se acordó desde la Comisión de Justicia, en febrero, se pidieron currículas, escritos de opiniones sobre temas relevantes para la Suprema Corte, tres casos destacados, entre otros. Formalmente se presentaba todo de manera positiva, pero en la realidad no había condiciones materiales para que se puedan utilizar, para que se puedan estudiar. Primero, como lo mencionó el compañero Iván García, pues tuvimos muy poco tiempo, muy concretamente, entre el momento en que se publicaron los escritos, las currículas, y el momento en que se debían de enviar las preguntas por parte de la sociedad civil, había media hora. Media hora para leer todos estos documentos y hacer preguntas sobre esto. Eso es una garantía formal que no se puede ejercer. Es una simulación, hay que decir tal cual. Y es una pena, porque es un debate necesario ver de manera profunda y con tiempo. también el tema de la limitación de tiempo de las preguntas. Eran tres minutos por pregunta de senador, dos minutos de respuesta, un minuto de contrarrespuesta. Eso es otra vez, sí hay diálogo formalmente, pero no hay condiciones materiales. Pero no todo el proceso que estamos viendo hoy rebasa en el Senado. Y aquí es importante aprovechar, porque hay pocos espacios públicos donde podemos decirlo, hay un papel preponderante del Ejecutivo en todo este debate. La Constitución dice, explica el mecanismo, pero a mínimo. El Ejecutivo enviará una terna de tres candidatos y el Senado contará con 30 días. El mes pasado, nuestra organización, la Fundación para la Justicia, solicitó, mediante acceso a la información, documentos relacionados a la conformación de la terna por el Ejecutivo. El viernes pasado, tuvimos por fin las respuestas. Ahí solicitamos cuáles son los documentos que permiten fundamentar la selección de los candidatos. Cuáles son los elementos que permiten garantizar la independencia, el profesionalismo y la idoneidad de los candidatos. Cuáles son los documentos que permiten garantizar la transparencia, la participación de la sociedad civil y de todos los actores. En estas tres solicitudes, la respuesta fue inexistencia de estos documentos. No existen estos documentos, entonces no hay, podemos partir de la premisa de que no hay proceso, no hay proceso formalizado desde el Ejecutivo y eso es una dificultad mayor para tener claridad sobre cómo se ponen estas candidaturas. Y queremos destacar que eso es muy problemático. Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pone el marco de manera muy clara, es el caso Yatama contra Nicaragua. se aplican estas sentencias de la Corte Interamericana ya que por causa del artículo primero ya como se mencionó, les quiero leer exactamente. Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos tal como el derecho a la participación política deben estar debidamente fundamentadas pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este caso no hay garantía de fundamentación de la conformación de la terna y si no hay estas garantías eso abre camino desafortunadamente a un eventual litigio y es algo que no queremos que nadie quiere queremos tener certeza sobre el proceso de nombramiento de los jueces. Tampoco sabemos si existen otros mecanismos de preselección y es una lástima porque existen múltiples ejemplos en la próxima mesa van a escuchar ejemplos de los compañeros internacionales pero uno muy sencillo pudiera ser inspirado del Salvador existe haya un registro de las personas que quieren ser candidatos este registro es público y nadie que quiere ser electo lo puede ser sin haberse registrado previamente es una medida muy concreta muy puntual que puede ayudar a dar claridad entonces cuál es el funcionamiento ahora desde esta conformación de la terna hay poca claridad genera desconfianza para la sociedad civil dudas y sospechas de politización de este nombramiento que debería de ser técnico objetivo razonable y buscar la selección de los mejores candidatos y eso estos criterios en base a otras sentencias de la Corte Interamericana Partícula contra Venezuela el caso Apitz-Barbera y otros contra Venezuela y el caso Reverón-Turjillo contra Venezuela ahora sobre lo que toca más al Senado hay algo muy importante que ya se mencionó es la investigación de antecedentes y ahí hay ejemplos de mejores prácticas que podemos utilizar el primero que quiero compartirles es el que me parece excelente modelo es el de la American Bar Association para el nombramiento de la Corte Suprema de Estados Unidos donde se investigan los elementos que les voy a contar muy brevemente son ocho páginas del listado aquí está el anexo les puedo entregar sería interesante para inspirarse son 26 temas que se abarcan nada más para la investigación de antecedentes pero me voy a enfocar en dos que me parece que ya se mencionaron en las discusiones y que me parecen muy interesantes el primero es cómo se determina el conflicto de interés eso es un punto clave y ahí hay mucho que aprender de lo que se está haciendo en Estados Unidos primero las excusas se solicita a los candidatos cuáles fueron sus antecedentes en caso de haber tenido conflictos de intereses y donde tuvieron que excusarse si fue de su propia voluntad o si fue impuesto ¿por qué? ¿cómo se fundamentó? ahí ya hay una idea de qué tipo de jueces de cómo maneja sus propios conflictos de intereses pero también está el tema de los potenciales conflictos de interés se solicita por escrito un listado de todos los familiares clientes u otras personas que pudieran generar un conflicto de interés en caso de que el candidato sea designado como juez y además se solicita cómo va a resolver este caso ahí lo interesante que es es que no se acusa al potencial candidato sino más bien se solicita que aclare cómo va a temperamentar potenciales conflictos de interés y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba la senadora cualquier personaje público tiene una cercanía que genera potenciales conflictos de interés es el camino natural lo que sí es interesante es ver cómo le pone límites cómo lo resuelve eso es lo que se espera por un juez con un temperamento judicial es este concepto y ahí hay un cuestionario muy interesante se revierte la carga de la prueba y ahí no se polemiza salimos de este debate tan tenso que se puede suceder en estos conflictos otro de los puntos es la determinación del perfil de los candidatos además del listado de inscritos muchísimos lo interesante es que se pide qué tipo de casos ha litigado penal civil cuántos casos han llegado a sentencia cuántos casos en caso de ser litigante han llegado por solución amistosa también como juez cuántas sentencias cuántas veces sus sentencias tuvieron que ir a casación o a apelación hay de manera mucho más fina que una simple declaración un simple listado de casos se ve de manera más fina y también le recomiendo leer este cuestionario de manera general se genera en este procedimiento una cantidad de insumos muy importantes que permiten no únicamente determinar quién es el candidato que se presenta con la currícula los escritos sino que también se permite comparar con quién ha sido el candidato y cómo sería el futuro candidato preguntándole cómo resolvería problemas futuros entonces los criterios para investigar antecedentes de un candidato es evaluar el pasado evaluar el presente y evaluar el futuro de esta persona y es en los huecos entre estos tres elementos que se puede determinar quién es el candidato este también con tantos insumos se necesita mucho tiempo y era una de las otras preguntas hay un estudio muy interesante del Congressional Research Service del Senado de Estados Unidos sobre los tiempos cómo lo hacen ellos entre el nombramiento del candidato por ley del ejecutivo y la primera audiencia 24 días en promedio desde el nombramiento del mismo candidato al voto final 51 días y la duración mínima de las audiencias por candidato son de 4 días aquí en México cómo fue pues entre el envío de la terna por el ejecutivo y la votación final son 30 días entre la recepción de candidatura en el Senado y la votación final en el último proceso fueron 10 días la duración de las audiencias como lo mencionaba también Iván García una hora y media en dos bloques tres a la vez dos veces dos bloques de mediodía todas las discusiones incluidas eso no significa que se necesita hacer lo mismo que Estados Unidos pero da la pauta de lo que se puede hacer de lo que se puede mejorar en términos de tiempo y la propuesta sería por lo mínimo un día por candidato sin límites de preguntas quizás en vez de limitar los tiempos de preguntas respuestas contra respuestas dar bloques de tiempo de diálogo libre con posibilidad de participación o de llamar a testigos ex colaboradores expertos de la sociedad civil se hace en otros países otro de los tiempos que es importante es garantizar un tiempo suficiente entre el envío de todos los insumos y las audiencias como lo mencionaba Pedro Salazar tres meses de exposición pública del candidato sobre su trayectoria sobre su desempeño ayuda a generar un debate público ayuda a generar suficiente información y opinión informada sobre el tema para que nos salgamos de estas discusiones tan polémicas y terminaría sobre dos recomendaciones que ya se mencionaron pero otra vez poniendo sobre la mesa por parte de la sociedad civil bueno tres perdón una claramente este ternas de mujeres tema de diversidad de reflejar que en la suprema corte haya este representación de las mujeres si se necesita el envío de dos ternas de mujeres también hacemos la pregunta si el voto no puede ser público de los senadores ¿cómo hacemos para cambiarlo? ¿cómo cambiamos la norma? nosotros nos interesa mucho que haya una fundamentación de este voto y estamos dispuestos a apoyar para cambiar esta norma si se necesita y por fin pues nos parece muy claro que hay que abrir el debate sobre una reforma constitucional hay que abrir camino quizás no definir todo desde la constitución pero si con leyes si con procedimientos más flexibles para tener todo el tiempo de evaluar los antecedentes de los candidatos para tener un debate sano razonable y un verdadero debate público que fortalezca el estado democrático de derecho gracias muchas gracias maestro Kenny continuaremos con el doctor César Astudillo Reyes abogado general de la UNAM gracias muchísimas gracias señoras senadoras señores senadores gracias por la oportunidad que me brindan de expresarme en este foro tan relevante evidentemente quiero decir que lo que voy a expresar es a título no institucional no en mi calidad de abogado general sino como académico del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad y como una persona que ha tenido la oportunidad de escribir sobre el perfil de los ministros de la corte en perspectiva nacional y comparada y sobre el procedimiento de designación en años anteriores se nos ha solicitado hacer un comentario sobre dos puntos que voy a tratar de abordar en tres partes uno sobre el proceso de designación de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación en segundo lugar criterios para valorar la idoneidad de los aspirantes que yo aquí lo abordaría en dos partes criterios para valorar la idoneidad de quienes aspiran a ser ministras o ministros de la corte y criterios también a tomar en cuenta por los órganos que tienen en sus manos la decisión de la designación permítanme hacer un comentario sobre el proceso de designación he estado escuchando las últimas intervenciones y evidentemente estoy de acuerdo en el hecho de que hay mucho que mejorar en el diseño en la arquitectura del proceso de designación de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación nuestro proceso de designación fundamentalmente se encuentra como ustedes saben en el artículo 96 de la constitución y establece básicamente algunos parámetros de este procedimiento que tiene una peculiaridad las reglas puntuales de cada una de las designaciones cada vez que hay una vacante en la corte se expiden en un acuerdo parlamentario de la junta de coordinación política es en perspectiva comparada uno de los pocos países que funciona de esta manera porque siendo la corte un tribunal constitucional uno de los órganos más relevantes del estado mexicano y de cualquier estado constitucional esto en otros países en perspectiva comparada el procedimiento está particularmente bien definido tanto en la constitución como en la correspondiente ley orgánica sea del tribunal constitucional o sea en este caso de la ley orgánica del poder judicial de la federación esto que es una debilidad estructural hoy puede representar también una ventana de oportunidad porque en esta en la medida en que tenemos reglas flexibles podemos incorporar reglas particulares sobre cada proceso de designación y me parece que ahí se nos abre un campo de oportunidad para incorporar algunas reglas de conformidad con el tipo de perfil que estamos esperando que participen en esta en este proceso de designación el procedimiento lo he escrito no solamente debe ser constitucional sino estar constitucionalizado es decir todas sus partes deben tener una adecuada cobertura constitucional no quiero entrar tanto al mecanismo de designación yo lo he criticado he criticado varias cuestiones he criticado ciertamente lo que aquí se ha dicho el presidente de la república cuando manda las ternas no tiene un deber de fundamentar por qué está mandando tres nombres en una terna y no otros o cuáles fueron las cualidades que vio en esos tres y que no vio en algunas otras personas tampoco tiene un tiempo ahí yo he documentado que en algunos momentos el presidente de la república se ha tardado incluso hasta medio año en enviar las ternas una vez que hay una vacante en la suprema corte de justicia de la nación de tal suerte que a nivel procedimental valdría la pena revisar cómo estamos funcionando evidentemente para encontrar reglas para fortalecer el procedimiento de designación porque hoy la corte y lo sabemos tiene una dimensión inusitada dentro del contexto de nuestro país en segundo lugar quiero hacer referencia a los criterios para valorar la idoneidad de los participantes estos criterios evidentemente son observables sobre los aspirantes y me parece que podemos distinguir entre una idoneidad formal que emana del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que los requisitos de elegibilidad bien entendidos deben ser garantizados tanto por el presidente de la república al momento de confeccionar la terna pero eso no implica que no deban ser sometidos a escrutinio por parte del senado de la república es decir puede suceder que el presidente de la república considere que algún aspirante cumple los requisitos de elegibilidad pero al ser revisados necesariamente por el senado de la república se advierta que probablemente no existe ese cumplimiento ahí también nosotros tenemos una debilidad otros tribunales constitucionales en el mundo incluso tienen dentro del órgano la facultad de revisar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de sus propios integrantes es decir el tribunal constitucional es al final el garante último de que sus integrantes cumplan con los requisitos de elegibilidad aquí no aquí esa potestad está en el presidente de la república y en el senado de la república fundamentalmente en el trabajo de comisiones en segundo lugar hay una hay una idoneidad material que ya no tiene que ver con los requisitos formales sino con el perfil el perfil del juez constitucional el perfil de ministros de ministras en el que estamos pensando y la idoneidad va vinculada con el tipo de órgano que pretenden o al que pretenden adscribirse y en ese sentido tenemos que ver que el perfil del juez constitucional viene íntimamente relacionado con la naturaleza de la suprema corte de justicia como tribunal constitucional del estado mexicano y recordemos que la suprema corte de justicia es la garante última de la fuerza normativa de la constitución en nuestro país la suprema corte de justicia resuelve es la que resuelve la que compone las disputas entre los principales órganos del estado mexicano es la que articula jurídicamente los distintos niveles en los que se descentraliza nuestro país es el órgano al que le corresponde garantizar la continuidad la coherencia y la unidad del ordenamiento jurídico mexicano es también el órgano que debe tutelar los derechos y las libertades que están consagradas ya no solamente en la constitución sino en los tratados internacionales en materia de derechos humanos finalmente y también es el órgano que defiende los intereses de las minorías frente a las mayorías y al final es el órgano a quien le compete salvaguardar el sistema de valores de principios y de fines estipulados en la constitución ni más ni menos que eso hace hoy la suprema corte de justicia y en ese sentido qué perfil estamos pensando para un órgano que tiene esta naturaleza me parece que debemos de pensar en un perfil que sea jurídico y que sea jurídico jurídico porque fundamentalmente necesitamos a alguien versado en derecho y fundamentalmente en derecho constitucional yo iría más allá ahora mismo las necesidades de nuestro país implican a alguien extremadamente versado en derechos humanos necesitamos dar un mensaje a la comunidad internacional de que el tema de los derechos humanos no los estamos tomando en serio en todas las decisiones que estamos tomando en el estado mexicano en segundo lugar debe conocer que la suprema corte ha dicho algo muy importante al margen de tutelar los derechos que están dentro de la valla perimetral de la constitución hoy tenemos la obligación de tutelar todos aquellos derechos que están en casi estamos llegando casi a 180 tratados internacionales que directa o indirectamente tutelan derechos humanos y que son exigibles de nuestro país necesitamos pues un perfil de ministro que conozca que los derechos hoy no solamente están dentro sino fuera de la valla perimetral de la constitución además alguien versado en las técnicas de interpretación de estos derechos fundamentales necesitamos si cuestionarlos si conocen la aplicabilidad del principio de proporcionalidad si conocen la técnica de la ponderación si conocen el principio pro persona si conocen la técnica de la interpretación conforme en sentido estricto que es la que ellos deben aplicar es decir necesitan los ministros tener claramente un manejo adecuado de las técnicas de interpretación y necesitamos salir de si requerimos un ministro o una ministra en materia penal o en materia civil me parece que hoy en día necesitamos un ministro o una ministra versado fundamentalmente en el ámbito de los derechos porque sabemos que los derechos hoy tienen una capacidad de condicionamiento de todo el orden jurídico sea normas civiles penales administrativas laborales o de cualquier naturaleza pero más allá del perfil jurídico hay un perfil jurídico evidentemente también debe ser alguien que tenga cultura general pero que tenga una cultura constitucional es decir que conozca el pasado el presente y que tenga claramente visión del futuro que nos hemos formado como nación en segundo lugar que tenga claramente principios éticos incontestables en tercer lugar que tenga sensibilidad política no necesitamos creo juristas puros en la corte necesitamos también que tenga sensibilidad política necesitamos evidentemente a quienes tengan convicciones profundamente democráticas para que coadyuven a consolidar el estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país y finalmente necesitamos personas con auténtico sentido de estado auténtico sentido de estado quiere decir no nada más ver la realidad actual sino tener capacidad de advertir hacia dónde vamos como nación dentro de la próxima dentro del próximo siglo o dentro de la próxima centuria porque incluso estamos también por iniciar el segundo siglo de la constitución mexicana si es que no se determina otra cosa pero adicionalmente déjenme decir y con esto termino déjenme decir que hay algunos otros criterios que sin lugar a dudas están en manos de el órgano los órganos que tienen que decidir sobre el particular me parece que hay criterios transversales que deben ser tomados en cuenta en la decisión del senado de la república hoy se ha hecho hincapié en uno fundamentalmente en el criterio de género con el cual yo estoy profundamente comprometido es decir yo en lo personal estaría muy contento de que llegaran dos mujeres a la corte el tema de género no debe ser visto solamente como una cuota en la corte yo creo que debemos ver si estamos pensando en nominar y apoyar mujeres que aquí el tema de género no debe ser necesariamente el tema toral para apoyar a una mujer me parece que debe ser hay mujeres en este país que tienen todas las credenciales toda la capacidad todo el empaque jurídico y esa sensibilidad política para llegar por sus propios méritos a ocupar un escaño en la suprema corte de justicia de la nación pero claramente debemos también hacernos cargo de la composición actual de la corte pero déjenme llegar primero a esto en primer lugar el tema de género pero hay otros cuatro criterios otros tres criterios que yo los he desarrollado teóricamente el tema del territorio el senado expresa la composición plural de nuestro país la descentralización la existencia de distintas realidades dentro de nuestro país ¿por qué? porque el senado de la república es el órgano representativo del estado mexicano como estado federal bueno pues la suprema corte es justamente el árbitro de ese estado federal y en ese sentido el criterio territorial debería tener también cabida dentro de los criterios transversales pero no sólo eso actualmente no tenemos todavía o no estamos hablando de un criterio de diferenciación cultural que valdría la pena tomar en cuenta sobre todo si somos una nación pluriétnica y finalmente el criterio generacional está bien que a la corte lleguen personas con una madurez evidente que les permitan ser más consecuentes con sus decisiones pero yo también creo que hay gente joven hay gente que pertenece a una generación que ya estudió el derecho si desde otra perspectiva que también debería tener espacio en la corte lo ha tenido si no recuerdo mal el ministro cosío llegó con 43 años a la suprema corte de justicia y hay que decir que ha tenido desarrollos jurisprudenciales muy muy importantes estos serían cuatro criterios transversales y después termino nada más señalando dos más el criterio ideológico todos los ministros y todos los jueces constitucionales llegan a los tribunales constitucionales con una ideología necesariamente producto de la familia producto de la universidad en la que estudiaron producto del estado del que provienen producto de una serie de vicisitudes que hacen que uno se forme su propia convicción sobre la vida a eso me parece que no podemos exigir si plena asepsia de los ministros pero lo que si podemos es uno justamente que hagan evidentes cuáles serían los principales elementos que el senado de la república debería conocer si para tomar una decisión y dos que tengan la capacidad de atemperar algunos de estos elementos frente a la toma de las decisiones es decir que tomen sus decisiones de manera racional de manera objetiva y no a través evidentemente de la ideología de la que son portadores finalmente dos cuestiones adicionales me parece que hay que impedir la lotificación de la suprema corte esto de hablar de que ahora le corresponde a un partido o a otro o que hay la división de uno y uno me parece que es lo más grave que le puede pasar a la suprema corte sobre todo si pensamos que es el tribunal de la unidad no sólo de la unidad digamos del estado mexicano sino también la que produce la unidad del ordenamiento y la que produce la continuidad institucional lo peor es tener una corte lotificada y en segundo lugar advertir que ciertamente esta corte tiene unos equilibrios ciertamente entre liberales y quienes se ubican más como dentro del ala conservadora pues justamente me parece que es otro criterio a tomar en cuenta salen dos ministros liberales y había que tener un criterio para no generar una descompensación entre la integración del colegio sabemos que la corte funciona bajo el principio de colegialidad y en ese sentido es muy importante tener en cuenta también que si no tenemos en cuenta todos estos criterios podemos crear un colegio desequilibrado al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación espero que se tome y no dudo que se tomará una decisión muy adecuada muy razonable y bueno quedo de ustedes por si hubiera alguna otra consideración que hacer gracias senadoras gracias senadores muchas gracias gracias doctora Estudillo a continuación el maestro Eduardo Méndez de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por favor ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué dice? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué gusta? ¿qué gusta? ¿qué gusta? Buenas tardes y muchas gracias por esta participación que nos que nos permite a nosotros como como abogados colegiados el el dar un punto de vista en este ejercicio que se está llevando a cabo para la asignación de dos ministros que que tendrán que que estar dentro de la Suprema Corte de Justicia próximamente en cuanto al tema de de todo el proceso que debe llevarse a cabo para designar un ministro nosotros consideramos que que por el momento ya tenemos las reglas en la constitución leyes orgánicas y y el reformar la constitución hoy con con el tiempo que se tiene difícil mensara pero levantamos la mano un poquito nada más para quizás más adelante tener en cuenta qué sucede que no lo tenemos en ley muy claro no lo tenemos si no se nombra ministro en en este proceso se tiene la posibilidad de tener un ministro de sustituto pero cuando algún ministro en funciones deja de de tenerlas por algún encargo por enfermedad ya tuvimos desgraciadamente dos ministros que recientemente uno de ellos estuvo muy enfermo y después falleció y se tiene la posibilidad de un ministro de sustituto pero no cuando no hay un ministro designado el tener una corte de 11 ministros ahora con con 9 a mí en lo personal y nosotros como barra no es un tema de preocupación en las salas quizás en el pleno tener una mayoría cuando cuando son 11 7 4 respecto de una una corte con 9 5 4 no 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 es algo que nos que nos deje muy tranquilos pero tampoco tampoco sucede nada este más grave que el designar un ministro que no debía de ser asignado hace rato el señor senador mencionaba esto que su compromiso es designar al idóneo o así lo interpreto más que apurar los términos que marca la constitución entonces en el tema de la designación del proceso perdón de la designación consideramos que hoy está todo en ley y que se puede mejorar pero es un proceso además de un debate distinto que debe llevar un poco más de tiempo el punto que nos ocupa hoy principalmente es la designación de los dos de los dos abogados que sustituirían a los dos ministros salientes a los 30 de noviembre nosotros como como barra mexicana colegio de abogados valoramos mucho este ejercicio porque se permite a la ciudadanía y a los académicos ser escuchados nosotros lo digo claramente abiertamente como gremio somos además de académicos usuarios de la justicia y de la función jurisdiccional somos el enlace entre el gobernado y quien resuelve en este caso la supera corte de justicia temas temas de derechos humanos derechos fundamentales y y ceñidos principalmente en la constitución además del control difuso y de convencionalidad que ya se menciona nosotros creemos que debe de haber un perfil hoy para este estos dos dos senadores y nosotros lo dividimos en ocho puntos específicamente el primero de ellos consideramos que los los requisitos constitucionales que se mencionan en el artículo 95 son son mínimos legales como tal creemos que se debe ir más más allá de esto deberá designarse a quienes sean idóneos para ocupar dichos cargos siempre en concordancia con las necesidades y con el contexto jurídico político y social que tenga en ese momento nuestro país esto es puede ser dinámico el hecho de que se tengan requisitos constitucionales a cumplirse son mínimos establecidos que en nuestra opinión el senado tiene que ir más allá y buscar el contexto que el país tenga en ese momento para y las circunstancias específicas para designar a ese a ese miembro o esos miembros de la de la de la de la corte consideramos que debe tener una sólida formación académica y una constante actualización de sus conocimientos hay hay grandes grandes abogados académicos que pueden tener un sesgo académico y terminar de alguna forma sólo en la academia y con una actualización muy sesgada a un rubro en específico queremos que debe tener una gran formación académica y lo unimos con el tercer requisito que consideramos de tenerse y que debe haber una gran experiencia en el foro nosotros sí creemos que es necesario tener experiencia en el foro ya sea dentro de la judicatura o en el ejercicio profesional puede ser un litigante puede ser alguien de judicatura obviamente con una formación académica importante nos preguntan qué prefieres un académico o de alguna forma un litigante nosotros creemos que tiene que ser académico y tiene que de alguna forma tener una experiencia en el litigio esto es si se trata de sólo académicos necesariamente sin haber tenido experiencia puede de alguna forma tener la necesidad de esa persona llegar a la corte a aprender y consideramos que un ministro tiene que llegar a enseñar de alguna forma impartir justicia y a tener como derrotero el cumplimiento de estos principios que el 6 de junio del 2011 cambiaron un poco en el país un poco porque ya teníamos ciertos principios fundamentales basados en derechos humanos pero ahora se le da prevalencia tenemos esta prevalencia prómine y tiene que prevalecer esto de alguna manera el cuarto punto creemos que no debe existir cuotas partidistas ni de grupos de interés de ninguna clase ya lo comentó el expositor anterior y coincidimos totalmente con él tiene que haber un ejercicio de poder dentro de los tres distintos que tenemos hoy en nuestro Estado mexicano en donde haya un balance y creemos que no es correcto el tener que prevalecer cuotas partidistas y tampoco obviamente de grupos de interés de ningún tipo de clase creemos nosotros y lo decimos con todo respeto que no debe haber cuotas de género sin embargo es necesario considerar a varias destacadas juristas hay muchas muchas abogadas hay muchas juristas hay muchas magistradas hay muchas abogadas hay muchísimas mujeres que pueden ser consideradas pero nosotros creemos que no debe ser un requisito indispensable tener una cuota de género queremos que que incluso el ser el tener una una equidad de género significa ponerlas a la par esto es que se considere se escoja el mejor no equilibrar numéricamente ciertas posiciones no solamente en la corte lo hacemos en la vara tratamos de hacerlo creemos que que hay muchas mujeres que pueden accesar a este a este cargo y no necesariamente tiene que prevalecer esa una cuota de género los candidatos creemos que deben estar completamente exentos de cualquier concesionamiento ético no ha sido el caso y esto es algo quizás redundante pero el tema del conocimiento de la ética de la ética en la impartición de la justicia es un tema que siempre ha estado ahí pero no siempre se le hace el mismo énfasis cuando se elige al juzgador o cuando incluso el litigante haciendo representaciones de su cliente accede a los tribunales de justicia creemos que el tema de ético tiene que ser un tema que se realce desde la impartición de la justicia así como desde la función del servicio que otorga el abogado o quien de alguna forma representa intereses del gobernado creemos como séptimo punto que se debe en este caso por eso hablábamos de que el contexto del país es importante tenerlo y conocer las necesidades del momento creemos que en esta ocasión se debe privilegiar el nombramiento de constitucionalistas expertos en las ramas civil, mercantil, penal o laboral ya lo decía mi expresión anterior que se requieren constitucionalistas no necesariamente ir a temas de ciertas materias en específico y ahí quizás diferimos un poco o lo vemos distinto quizás no lo diferimos lo vemos distinto hace poco el actual presidente del senado abogado mencionaba abiertamente que cree que en el futuro ya no habrá abogados civilistas mercantilistas penalistas sino habrá abogados que defiendan derechos humanos que tengan cierta experiencia en mercantil o en civil o en penal abogado que represente un cliente en un litigio que no conozca cómo defender derechos humanos es un abogado que tiene una falta importante a sí mismo el juzgador porque no solamente el ministro de la corte recuerden el tema del control difuso y de convencionalidad que está abierto después del caso Radillá a cualquier juzgador en este país entonces la necesidad de conocer la defensa de los derechos humanos es del ministro de la corte del magistrado del tribunal colegiado de circuito del juez de distrito del juez de lo civil de lo penal del fuero común del mixto de paz de cualquier juzgador en este país y en cualquier territorio tiene que conocerlo por eso creemos que debe ser constitucionalista experto pero hoy creemos que la materia civil mercantil penal o laboral tiene que tener cierta incidencia ¿por qué? porque hoy tenemos un predominio entre los ministros una especialidad clara hacia la materia administrativa y a la puramente constitucional lo cual en ocasiones aleja un poco esas especialidades de la realidad y de la experiencia que se tenga en el foro respecto de esas materias perdón y el último punto que consideramos debe tenerse en consideración es que deben ser candidatos cuya mentalidad jurídica demuestre que asegurarán la evolución de los criterios de la corte ante la creciente protección de los derechos humanos y hasta la conciliación de su independencia importantísimo con el propósito de consolidar el equilibrio de poderes de nuestro país eso nos parece que es muy importante es algo difícil de evaluar y más difícil en una entrevista tan corta como se llega a ser pero sí queremos que los antecedentes que se le soliciten se le puede preguntar específicamente qué ha hecho esa persona ese abogado que está en la terna para prevalecer esta evolución de la defensa de los derechos humanos que la constitución establece y que ha hecho de alguna forma mayor incidencia desde junio del 2011 como corolario también creemos que es importante que el Senado y quienes tomen decisión que de alguna forma formen liderazgo como son ustedes señores señora senadora señor senador yo preguntaría nos queda muy claro qué es lo que está resolviendo hoy la corte obviamente si vamos a la constitución vemos que temas de 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 constitucionalidad para el gobernado acciones de constitucionalidad temas entre estados tema electoral pero en realidad qué está resolviendo hoy la corte sabemos qué porcentaje está resolviendo nosotros vemos que el 80 el 80 y el 90 por ciento de lo que resuelve al gobernado tiene que ver con materia administrativa ese ese puede ser un tema que a lo mejor tiene una adolescencia en nuestro en nuestro investigación que hicimos pero por eso creemos que el tema civil mercantil laboral penal tiene que tener mayor incidencia el perfil de los ministros actuales conocemos el perfil de los actuales no de los salientes bueno deberíamos conocer de los salientes pero los que se quedan de los nuevos y por otro lado son evaluados los ministros cuando salen de su encargo tienen beneficios y creemos que realizan una función tan importante que esos beneficios al salir son importantísimos y deberían de conservarse pero no deberíamos también de evaluarlos no hacer una evaluación pública porque aquí tiene que haber un conocimiento un poquito más exacto de lo que realizan ellos pero ustedes como órgano de evaluar la designación podrían evaluar qué han hecho los salientes qué temas dejan pendientes hoy esos ministros uno de los dos el expresidente de la corte está dejando un proyecto en donde se están resolviendo alrededor de 700 amparos lo deja el proyecto y ya nos dijeron su secretario de estudio de cuenta pues yo creo que ya lo van a ver con otro ministro y ojalá piense igual porque el ministro ya se va lo digo claramente comisión 68 que de alguna forma es un tema muy importante en materia fiscal en materia de deducciones en donde se permite o no deducir al 100% lo que se gaste en la nómina es un tema muy importante y lo va a dejar pendiente ¿qué temas se quedan pendientes? ¿y qué temas vendrán? quizás la pregunta más importante es ¿qué temas vendrán? y sobre todo si tenemos el tema de control difuso y control de convencionalidad ¿qué temas de convencionalidad esto es? ¿qué tratados tenemos firmados nosotros como país en donde tenemos que prevalecer y enfrentar quizás este tema con nuestras leyes actuales leyes ordinarias? me parece que el trabajo que tienen ustedes es muy importante muy complicado nosotros simplemente damos estas recomendaciones desde un punto de vista del usuario déjenme llamarlo así sin que sea denostativo somos los que utilizamos a la corte los que estamos día a día en la barandilla en frente representando al gobernado y si creemos que de alguna manera hay puntos que deben de considerarse antes de tomar la decisión muchas gracias muchas gracias maestro Mendes gracias gracias a continuación el maestro Octavio Martínez Michel de Borde de Jurídico por favor hola muy buenas tardes por supuesto me uno a la celebración de todos mis compañeros y compañeras de esta clase del Senado organiza esta clase de foros agradezco al senador Yunes a la senadora de la Peña a las senadoras que nos acompañan en la mesa que nos escuchen a la sociedad civil y académica bueno el tema es proceso y criterios para evaluar la idoneidad de candidatos empezamos por el proceso hemos visto en los últimos años cómo se convierte en un proceso que se socializa y muy particularmente se viraliza en las redes sociales esto es positivo sin duda pero me parece que insuficiente hay más atención de los medios sí hay más debate por parte de la ciudadanía sí sociedad civil y academia tiene una voz más presente definitivamente este foro es un ejemplo de ello en parte esto quizá ha provocado que la Comisión de Justicia del Senado de la República tenga un micrositio donde se puede seguir la designación digamos de una forma más moderna actual dinámica creo que eso es también positivo es parte de un fenómeno de parlamento abierto de justicia abierta con todo creo que todos coinciden conmigo o han coincidido con lo que voy a decir al final sigue habiendo un aire de insatisfacción porque la deliberación pública parece quedar en el discurso no tenemos certeza de lo que busca la Presidencia o el Senado de la República al designar a una ministra ministro juez a juez tampoco sabemos si la deliberación pública incide o no incide en el voto y digamos si hay una deliberación lo que supondríamos es que las cosas están a debate que nadie viene con una decisión prehecha o preconcebida en el momento de la designación y que un argumento puede hacer cambiar un voto pero la verdad es que no sabemos si eso tiene incidencia o no tiene incidencia entonces de pronto el discurso parece quedarse como en el aire ya lo han dicho el Presidente no justifica adecuadamente por qué propone a quien propone pero sinceramente el Senado tampoco señala por qué designa a quien designa ya hablamos de la dificultad de que los votos sean públicos no voy a seguir con el asunto pero también se mencionó ya la necesidad de un dictamen técnico me parece que es digamos elemental que tengamos un documento que nos diga se designó a tal persona porque cumplió no sólo con los requisitos formales sino con ciertos requisitos que van más allá de lo formal me perdonará la siguiente metáfora seguimos el proceso de designación como los partidos de la selección mexicana en octavos de final esperando que suceda algo extraordinario y en este caso lo extraordinario sería tener la certeza de que se designó a quien tuvo la mejor evaluación o a quien tuvo la mejor la más alta calificación eso digamos está oculto no sabemos supongo suponemos que hay una evaluación y que hay una valoración pero no entendemos en qué consiste esa evaluación y esa deliberación la consecuencia es que existe o persiste una sensación de que se designa una ministra o ministro por algo ajeno a las necesidades de la justicia federal y constitucional esto desde luego sólo profundiza la desconfianza en las instituciones escenario indeseable para una república con ánimos de consolidación democrática en conclusión el proceso requiere apertura a la sociedad hemos avanzado mucho en eso pero también resultados que generen confianza justicia abierta y parlamento abierto algo de lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas por la cumbre del gobierno abierto realizada en México no implica sólo digamos la apertura a la sociedad y que podamos venir y opinar dialogar discutir sino que al final todo eso tenga un resultado que nos deje a todos satisfechos ahora sobre la evaluación y los criterios de idoneidad un país democrático aspira que su tribunal constitucional refleje en alguna medida la pluralidad ya se ha dicho mucho esto implica equilibrio así quien entra no sólo debería cumplir con los requisitos de independencia capacidad técnica etcétera sino responder al necesario equilibrio en la corte las semblanzas ensayos preguntas que se le hacen a los candidatos candidatas nos ayudan desde luego a construir una imagen de quienes son sin embargo se requieren jornadas de evaluación mucho más largas y concienzudas ya lo dijo Iván lo ha dicho Rafa, Pedro, José Luis me parece que todo donde no sólo comparezcan un discurso con un discurso bien armado sino donde sociedad civil academia gremio y ciudadanía en general puedan cuestionar de forma profunda a las o los aspirantes después de las comparecencias lo que debe quedar claro de lo que no debe quedar ninguna la más mínima duda es que el aspirante nos puede garantizar su independencia de los poderes públicos o fácticos su honorabilidad y su capacidad técnica hay una serie de criterios de idoneidad que podríamos llamar permanentes independencia imparcialidad honorabilidad capacidad técnica etcétera insisto un poco en la capacidad técnica que se ha mencionado a veces porque la capacidad técnica digamos además de que es una necesidad un tanto obvia me parece que supondría digamos que quien está siendo designada o designado entienda que el derecho no es ni ella ni él la capacidad técnica implica saber que el derecho como decía Pablo Grossi es una realidad hecha de raíces arraigada en los estratos profundos de una civilización es decir que el derecho viene de otro lado que no es de su mentalidad que no es de su opinión pero hay otro conjunto de criterios temporales y que implica responder las siguientes preguntas ¿qué necesita la corte de hoy a 15 años? ¿a qué problemas se enfrenta el país? responder estas preguntas me parece debe hacerse con una deliberación pública concienzuda creo que estamos haciendo mucho por ello hoy algunas cosas que me parecería que apuntarían o ayudarían a ir respondiendo estas preguntas este par de preguntas que hago hoy parece que se nos impone la necesidad de una corte equilibrada en términos de género yo querría insistir en lo que dijo Pedro Salazar en la mañana no es una cuota de género es una cuota de justicia una corte capaz de coadyuvar a que los conflictos sociales se procesen de forma democrática e institucional ¿qué quiere decir esto? un estado democrático en un estado democrático los conflictos que son obvios evidentes inminentes en cualquier sociedad se tienen que resolver de forma pacífica el derecho y los tribunales son el lugar idóneo o los instrumentos idóneos para hacerlo una corte que coadyuve a generar condiciones para ir solucionando la grave crisis de derechos humanos creo que para todos es muy obvia esa crisis y a la vez digamos es evidente que la corte puede avanzar o ayudarnos a avanzar a superar esa crisis o nos puede llevar a retroceder incluso para terminar estoy convencido de que necesitamos una corte cercana a la sociedad capaz de reducir la desconfianza en la justicia la senadora Torres hace rato decía que el senador de la república era una de las instituciones con menos confianza para los ciudadanos bueno la corte pues tampoco es que ande como muy bien y los tribunales tampoco es que ande muy bien y una desconfianza en la justicia es algo verdaderamente preocupante digamos grave ¿por qué? porque el momento en el que yo no confío en la justicia estoy a un paso de la venganza el momento en el que yo no confío en la justicia estoy a un paso de hacer justicia por propia mano y pues el momento en el que empezamos a hacer justicia por propia mano pues ya no tenemos ni estado de derecho ni estado pues bueno con eso yo concluyo muchas gracias muchas gracias continuaremos con la maestra Laida Negrete de México Valúa gracias bueno pues agradezco mucho este espacio agradezco especialmente a Marcela Torres la senadora Marcela Torres quien fue la primera que me abrió la puerta y que nos abrió la puerta a muchos para escucharnos muy prontamente estuvo el senador Yunes para abrir la puerta de la comisión de justicia entera y por otro lado otro grupo que buscó a la senadora de la peña también encontró mucha receptividad y por eso estamos hoy aquí lamento profundamente que no haya un solo senador priista en esta reunión y lo lamento porque creo que que el gesto de ni siquiera tomarse el tiempo de escuchar a la sociedad civil en un tema de designación tan clave para el país bueno pues revela la falta de tolerancia y de apertura de un país que debería de estar un gobierno que debería estar sediento de legitimidad pues hay un estudio muy famoso de que los jueces penales suelen condenar más cuando ya se acerca la hora de la comida la teoría es que se ponen más duros cuando tienen hambre así que me voy a apurar con lo que voy a decir mi postura es una postura que tiene que ver con un tema procedimental un mal proceso genera un mal resultado y esta mañana hablamos mucho del candidato ideal y de lo que queremos que decida de que calificaciones personales pero también de que contenidos y en que sentido deberían de estar los contenidos sobre los que decida pero hablamos un poquito menos de las partes de proceso y por eso me encanta esta mesa donde Samuel Kenny Pedro Gerson César Astudillo han tocado algunos puntos de proceso por ahí va mi comentario también yo quiero hacer énfasis en dos aspectos del proceso unos son los tiempos y el otro son la estructura de las preguntas en las comparecencias coincido con César Astudillo que por un lado tenemos un mal proceso es inadmisible que el presidente de la república en la conformación de las ternas pueda presentarlas diciendo con dos líneas conforme al artículo 95 y 96 de la constitución aquí están los nombres eso es lo que ha sucedido es lamentable y es más lamentable aún lo que nos informa hoy Samuel Kenny que a partir de la respuesta a una solicitud de información se revela que la presidencia de la república no cuenta con criterios para formar estas ternas o no los tenía al momento de la solicitud de información esto es muy grave porque para que un candidato sea idóneo deben haber los criterios previos no posteriores a la elección del candidato para que verdaderamente sean criterios de idoneidad pero por otro lado está la ambigüedad o la falta de proceso en el senado que como dice Astudillo es una oportunidad esta ambigüedad es una oportunidad y la oportunidad entonces está en que ustedes pueden redefinir los tiempos y la dinámica de las comparecencias y en términos de los tiempos pues lo que queremos ver es que no haya como lo ofreció la senadora Pilar Ortega que no haya un límite de preguntas yo le quiero tomar esa palabra como nos la ofreció en la primera reunión para que haya tantas preguntas como sean necesarias es muy distinto tener cuatro días por candidato o candidata a la Suprema Corte como sucede en Estados Unidos a tener solo cuatro horas para tres candidatos como sucedió en la designación pasada entonces querríamos podríamos poner un límite digamos que si Scotland Yard se pone cinco horas máximo en los interrogatorios en las pesquisas penales con derecho a comida y a dormir pues a lo mejor les vamos a dar eso a los candidatos pero tienen que estar dispuestos como a rendir y a convencernos a la ciudadanía que son realmente los candidatos idóneos porque sí como dice Pedro Gerson no solo deben de serlo sino deben de parecerlo y debemos de estar convencidos de ello ahora otro tema que quizás sea más importante para mí es la idea de que en el Senado podrían utilizar las preguntas cerradas es decir justamente lo que preguntaba el Senador Yunes hace un momento es que le preguntarían y yo me quiero enfocar en cómo se lo preguntarían para justamente evitar irse en ambigüedades y generar una postura que es tibia la forma de encarar a una persona que quiere eludir contestar es la pregunta cerrada entonces quiero poner unos ejemplos por ejemplo ¿dió usted una cachetada a su secretaria proyectista Laida Negrete el día 20 de noviembre del 2015? ¿sí o no? ¿ha sido usted detenido por autoridades aeroportuarias con una maleta conteniendo cientos de miles de pesos? ¿ha sido usted representante legal de Telemega? ¿de ser ministra se abstendría usted de conocer de un caso presentado ante la Suprema Corte en el que Telemega sea parte? ¿este tipo de preguntas cerradas que pueden ser casi de una forma muy ágil y casi como ametralladora logran confrontar en un juicio penal a lo que le llaman un testigo hostil aquel que solo se quiere poner en la mejor luz cuando se tiene información polémica acerca de un candidato creo que esta es la mejor herramienta para dejar registro de las respuestas que dé pero también lo hace más ágil y con esto se puede analizar posibles conflictos de interés se puede buena reputación pero también posturas ideológicas sobre los temas de los que hablamos esta mañana entonces me gustaría dejarlo hacerse en su imaginario que pudieran ustedes tener estos interrogatorios ágiles conjuntamente con estos otros aspectos que se han ensayado antes de un pequeño discurso de cinco minutos pero obviamente es insuficiente y a raíz de lo que aprendimos en la designación del ministro pasado es insuficiente que ellos presenten los documentos elaborados confeccionados por sí mismos eso no da suficiente información quiero decir la comisión de justicia debe de ser un descubridor de hechos y de hechos polémicos de hechos que nos hagan ver los claros y oscuros de los candidatos que se presentan y para eso se tiene la prueba indirecta la prensa los testigos como decían de sus subalternos de sus colegas pero también tienen la prueba directa que es la misma persona contestando estas preguntas difíciles yo le llamo a este comentario que elabore hoy es la gran oportunidad es la gran oportunidad porque como dije en amigüedad está la posibilidad de enriquecer el proceso pero también es una gran oportunidad por la composición particular que tiene el Senado hoy porque se exigen dos terceras partes para la designación de ministros y entonces es indispensable contar con la oposición pero también porque la Comisión de Justicia como lo vemos hoy está conformada muy particularmente de forma que puede generar el verdadero balance de este proceso y por eso creo que si ustedes así lo deciden podemos llegar a tener la Suprema Corte que todos anhelamos le agradezco de nuevo a dos piezas claves a la senadora de la Peña y al senador Yunes que son de la mesa directiva de la Comisión de Justicia que estén hoy aquí que convocamos y que convocaron exacto que organizaron y que nos escuchan y toman nota es fundamental porque en ustedes pongo esta apuesta ciudadana de que vamos a tener dos ministros o ministras idóneas muchas gracias muchas gracias a continuación la maestra Ana Dulce Aguilar del Instituto de Justicia Procesal Penal por favor pues muchas gracias bien lo dijo Laida ya tenemos hambre así que me voy a apurar además creo que después de estas intervenciones de mis colegas poco me resta decir lo que me restaría decir en realidad y lo que me gustaría o el mensaje que me gustaría transmitir en este tiempo que tengo y espero que sea menos lo que está en juego es un derecho nuestro derecho a tener jueces imparciales independientes y competentes es un derecho reconocido no solo por nuestra constitución sino por todos los tratados internacionales de derechos humanos en particular aquellos que se refieren a cuestiones de materias que tienen que ver con la justicia las cortes que analizan cuestiones de constitucionalidad como la nuestra exigen los más altos estándares de calidad en sus resoluciones la corte resuelve casos relacionados con el estado de derecho la protección de los derechos humanos la distribución de competencias entre federación estados y municipios resuelven conflictos entre los distintos actores políticos y las distintas ramas de gobierno es decir resuelven problemas que representan las demandas más sensibles desde el punto de vista político y social debemos recordar la más reciente resolución sobre el tema de la marihuana debido a la importancia que reviste dentro de un régimen democrático es importante que la suprema corte de justicia mantenga autoridad y legitimidad frente a la sociedad y para que esto ocurra debe ser percibida como independiente una corte independiente será aquella que está suficientemente aislada de la interferencia política y que controla sus decisiones de manera que demuestra apego por el cumplimiento de su mandato constitucional de proteger al estado de derecho por el contrario no será percibida como independiente si muestra lealtad hacia una visión política oficial o partidaria la corte interamericana de derechos humanos y por eso hago mención de que está en juego un derecho ha establecido que parte de este derecho significa que los estados están obligados a garantizar la apariencia de independencia con el fin de que los ciudadanos confiemos en los jueces y juezas y los percibamos como legítimos como lo requiere toda sociedad democrática esto es fundamental porque también constituye un elemento de acceso a la justicia la elección de ministros por lo tanto es un elemento fundamental para generar esa percepción de independencia las reglas y estándares desarrollados por el sistema interamericano de derechos humanos alrededor de la elección de jueces de constitucionalidad demandan que quienes ejercen esa facultad sean profesionales con capacidad de idoneidad para el cargo los jueces decía el ministro Valls que en paz descanse deben su nombramiento a su mérito profesional y solvencia ética y es por ello que se les elige esta garantía de idoneidad ya la mencionaron en este foro y en esta mesa de las personas que conforman las cortes de constitucionalidad incorpora todo lo que también nuestra constitución ya dice independencia e imparcialidad es decir que no existan intereses particulares o sectoriales que influyan en las decisiones que toman los ministros honorabilidad e historial de conducta intachable esto es que en la evaluación de sus antecedentes laborales no existan conductas reprochables sancionables o sancionadas conocimiento y competencias jurídicas también aquí ampliamente discutido compromiso institucional con el poder judicial y esto no significa que deban ser parte del poder judicial para ser nombrados ministros sino que su compromiso es con este poder o esta rama de gobierno que conforma el estado mexicano y una cosa importantísima el compromiso también ya lo han mencionado con la protección de derechos humanos valores democráticos y la transparencia si de entrada no tenemos un proceso transparente poco podemos esperar de la transparencia que podemos exigir a las cortes constitucionales y me parece que el tema de derechos humanos es fundamental en nuestro caso hace unos años también con la participación amplia de la sociedad civil reformamos la constitución en el artículo primero y diversas disposiciones que nos dan un nuevo paradigma pero este nuevo paradigma también ha sido restringido por esta corte que tenemos hoy en día queremos ministros de la corte que también tengan una visión distinta de lo que la corte ha resuelto últimamente y gradualmente para restringir esta reforma que nos costó tanto trabajo acordar y consensar me parece que se debe ser un elemento clave en las preguntas que como ya la idea mencionaba se debe hacer a los ministros cuál es su compromiso con ese nuevo paradigma si están de acuerdo o no con las resoluciones recientes de la corte y qué harían mejor para que las cláusulas extensivas de derechos humanos que establece el artículo primero constitucional sean efectivas cuando hablamos de la elección de los ministros en lo individual sería ingenuo pensar que como jueces de constitucionalidad no cumplen un rol político la independencia de la corte no se logra desideologizando o despolitizando el proceso por eso estamos aquí sino haciendo transparentes las posiciones políticas de los y las candidatas y aceptando que en todos los poderes del estado puede haber diversidad ideológica de esto también ya se habló hoy en la mañana y me parece que es importante que se hagan este tipo de preguntas y declaraciones de parte de los y las candidatas aunque los ministros deben buscar resolver sus casos conforme a la ley de manera justa equitativa e imparcial también son seres humanos con una visión de cómo debe organizarse a una sociedad y eso necesariamente va a influenciar la forma en la que interpretan la ley así el senado de la república debe ser un ente clave para que los ministros designados no sean cuestionados por el público y en consecuencia existe una percepción de legitimidad de origen sobre su nombramiento y futuras decisiones el nombramiento de ministros idóneos denotará el apoyo explícito e implícito a las políticas basadas en derechos humanos que el estado mexicano está obligado a cumplir finalmente no puedo dejar de mencionar la necesidad de garantizar la adecuada representación de las mujeres en esta corte y de otros sectores sociales en desventaja dentro del poder judicial con respecto a las mujeres existen recomendaciones específicas desde la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos que señalan que la única manera de garantizar que las perspectivas de las mujeres sean tomadas en cuenta en la administración de justicia es contar con la experiencia vital de las propias mujeres mediante la designación de juezas y en este caso de ministras eso me parece fundamental no estamos hablando de cuotas solo queremos que nuestra visión esté representada también en este órgano de y en esta rama de gobierno muchas gracias muchas gracias maestra Aguilar pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas tiene el uso de la huelga senadora de la peña muchas gracias presidente bueno hay opiniones en esta mesa prácticamente coinciden en su mayoría bueno creo que en la mesa anterior todas coincidieron aquí la mayoría coinciden que tienen que ser dos ternas de mujeres me encanta la frase el tener dos ternas de mujeres es una cuestión de justicia no tienes perdicio enunciarlo así yo quisiera a rescatar en la intervención que ustedes han dado a partir de un ejemplo si me permiten fundamentarlo cuando en el senado de la república como cámara de origen discutimos la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes seis comisiones integradas de manera plural pero también de manera diversa hubo quienes esgrimían y coincidían en un mismo fin en una misma redacción final en los preceptos de la ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los adolescentes incluso poner su pensamiento religioso como un segundo plan y por eso nos unimos todos a pesar de eso ¿por qué lo rescato? porque es muy importante mencionar que en esta mesa la mayoría de las intervenciones han llamado la atención respecto de si es importante o no que manifiesten que si una ideología o una manera de pensar un pensamiento político también puede ser o no un impedimento o en todo caso el impedimento pudiera ser estoy pensando abonando a la reflexión pudiera ser en todo caso más bien un asunto que tendría que ventilarse de manera clara y precisa y me gusta la última intervención respecto de que vindica somos personas somos seres humanos humanas y que tenemos un pensamiento y tenemos derecho a tenerlo incluso tenemos derecho a ir a votar por determinado partido etcétera 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 o sea pensar que somos apartidistas nos parece que es un exceso que es lo que yo vindicaría en todo caso les llamaría que reflexionaran en sus intervenciones quien quiera preguntarlo digo quien quiera contestarlo es que no es en todo caso una situación secundaria y es en todo caso también prejuicioso estar intentando buscar personas que aspiren a estar formando de la corte suprema de nuestro país sin ideología donde nos vamos a encontrar no sé sin partido sin una simpatía partidista o evitamos la simulación y efectivamente en esta idea de evidenciar como lo decía la senadora Torres evidenciar cuáles son también sus conflictos de intereses y en determinado momento manifestarlos frente a alguna decisión yo recuerdo que alguno de los integrantes de la suprema corte incluso se le etiquetaba yo no sé si se logró confirmar o no pero se le etiquetaba que era miembro del opus de y todo el mundo decía es miembro del opus de y entonces decía yo bueno eso será bueno o será malo o será que en todo pecado o sea viene el caso de ese tipo de cuestiones yo vería en todo caso la situación de que si efectivamente él dice yo soy miembro de tal grupo tal secta entonces cuando venga la discusión respecto a la situación que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos particularmente los que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo entonces yo objeto mi participación no sé pensemos en que a lo mejor tendríamos que estar construyendo un pensamiento más en ese sentido y en ese aspecto va mi pregunta para quien quiera contestarla de quienes participaron gracias muchas gracias la senadora Pilar Ortega por favor gracias también pues también para para los participantes en esta mesa que quieran pues responder solamente hacer una pequeña reflexión respecto a lo que señalaba hace un momento la senadora de la peña en las intervenciones que escuché hace un momento efectivamente creo que hay una un acuerdo persistente dentro de quienes han participado en garantizar desde el poder legislativo desde el senado de la república que efectivamente quienes sean electos ministros o ministras cuenten con esas características de independencia imparcialidad honorabilidad conducta y tachable que son necesarias pero que no necesariamente tiene que tener este componente un una una ejercicio de decir ideologizar o de que estas personas no pertenezcan o no tengan una ideología política o de alguna otra sino que si bien entendí el 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 mensaje que nos que nos han dado es que esto debe transparentarse es decir es importante que se conozca y se transparente esas creencias o esas posturas políticas quisiera también saber si es si es si es correcto lo que yo entendí y por otro lado por otro lado me gustaría plantear y que nos pudieran ampliar un concepto que escuché en estas en estas participaciones sobre el que lo escuché en dos o tres de ellas sobre la apariencia de independencia que nos pudieran un poco ampliar este este concepto que tiene que ver con no solamente ser sino también parecer a partir de un concepto de confianza de la de la sociedad es decir a partir de justamente la pérdida de confiabilidad por parte de las instituciones de parte de la sociedad civil un poco que nos pudieran ampliar este concepto que creo que es muy importante y finalmente pues decirles que yo sí saludo estos ejercicios que nos han entregado tanto el INCO como artículo 19 sobre ejercicios de criterios objetivos la mayoría de ellos que permitirán hacer más transparente la toma de decisiones yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer al interior de la Comisión de Justicia revisarlos complementarlos y generar un un mecanismo que entre nosotros mismos sea muy transparente muy eficaz de medición en pues en el ejercicio y en esta responsabilidad tan delicada que vamos a enfrentar muchas gracias gracias la senadora Laida Sanzores por favor pues quiero felicitarlos siento un gran aliento de la participación de las organizaciones sociales académicas digo yo son el alba lo que puede hacer cambiar este país y este senado que muchas veces lo señalo como de caricatura no cumple con la función que es lograr equilibrio en los poderes y se ha convertido en una oficina de trámite de lo que quiere el señor que ha comprado la banda más cara de la historia esto no es de ahora por lo viene como de una tradición entonces sin embargo creo que este empuje que ustedes demostraron ha logrado un éxito inusitado ya cayó el primer contendiente y esto no lo no se esperaba porque imagínense que quien aspiraba que además es una gente valiosa conoce bien su oficio de abogado es constitucionalista es de los mejores presidentes que ha tenido la cámara pero pues es primito hermano del señor que aquí mueve el senado el senador 129 le llaman el fantasma que no se ve pero que todo lo decide entonces que grave ya había un conflicto de interés ya evidente y sin embargo la presión de ustedes la organización la lucha dio un primer fruto que uno aplaude y lo lamento por él porque es una gente valiosa pero no se pueden decidir así las cosas creo que el senado lo que tiene que revisar es ya modificar la constitución no se puede seguir eligiendo a los ministros de la manera que se está haciendo ahora que un iluminado nos mande a tres nombres que por lo general ya sabemos cómo van a ser porque queda muy poco margen de maniobra y lo que aquí se hace normalmente es pues la cultura del botín es a ver a ti te toca esto a ti te toca el otro y eso ya lo saben hoy parece que el partido de acción nacional está dando muestras de mayor apertura y el que no estén aquí los pristas es porque ya saben que no se puede contradecir a dios entonces por eso es que no vienen fui hace un rato ya estuve con el secretario del licenciado Gamboa él no está en méxico por razones de fuerza mayor y ofreció le digo inviten alguno aunque sea que vaya como de formalismo pero para que lleve sea receptor de este mensaje ya que nos gusta la cultura de la simulación simulen que les interesa pero no se puede hacer esto con tanto desprecio entonces espero que en la tarde vengan los motiven que va a estar buenísima la película a ver si viene pero de cualquier manera esto nos habla de la indiferencia y normalmente una vez que llega la terna yo los felicito quiero que sigan soñando despiertos y de día como decía en Sanamago porque todo puede pasar pero va a ser muy complicada una vez que lleguen las ternas están prácticamente definidas y desde que soy legisladora que tiene varios años nunca me ha tocado ver que hayan cambios de las decisiones que ya se decidieron en las cúpulas si acaso porque se peleó el del PRD con el del PAN por así decirlo no les dieron su candidato y cayó Góngor y cayó el otro candidato que ya se sentían que eran seguros y lo único que se ha hecho es evitar que vengan las familias de los ministros de los posibles candidatos que se les invite al show porque ya está todos saben la verdad yo les digo no tengo bola mágica y les voy a adivinar quién es el bueno antes de que empiece la votación desde que llegan las ternas todos saben quién es el bueno esto es desgraciadamente es una bofetada a la confianza ciudadana pero así se ha dado yo espero que con esta presión esta organización estos argumentos que ustedes traen que son válidos se logre hoy cambiar estos criterios pero sobre todo se logre motivar a los a legislativo para que cambiemos nosotros las reglas de elección de de los ministros de la suprema corte que es tan importante y los felicito de todo corazón muchas gracias senadora si me permiten también haré un comentario agradecerle una vez más a todas a todos los participantes de esta mesa fue muy interesante muy enriquecedora diría yo coincido con la senadora de laía sanzores en muchas cosas en otras a veces no pero bueno pero y retomaré un poquito lo que decía octavio martínez hace un rato hay un aire de insatisfacción sin duda alguna hay un aire de insatisfacción con la tarea que llevamos en el poder legislativo no nada más en este caso yo creo que nuestra labor en general hay que ser autocríticos y hay que tomarlo como tal lo decía Marcela Torres también hace un rato pues somos de las instituciones peor evaluadas del país y desgraciadamente seguimos haciendo cosas para seguirlo haciendo creo que esta es una buena oportunidad para poder mandar un mensaje distinto a la sociedad al país en general de que en este proceso donde los tres poderes intervienen de manera activa y muy importante pues podamos desde el poder legislativo mandar un mensaje distinto precisamente por eso también quisimos con su servidor y la senadora de la peña también poder convocar este foro que hay que ser reiterativos no se limitó a la participación de nadie todas las personas que hicieron participar participaron están aquí otras no pudieron por agenda pero podrán hacerlo después en las preguntas que para nosotros es fundamental también que nos ayuden a hacerlo y créanme que sí sirve por ahí nos decía igual Octavio que no sabe si los argumentos influyen en el voto no y creo que la respuesta me quedé pensándola pues es muy personal yo creo que hay quienes tenemos por convicción pues la idea no solamente de escuchar otras opiniones de manera muy personal para mí también es de aprender quienes somos legisladores no podemos pensar que sabemos la verdad de absolutamente todo quien no quiere seguir aprendiendo en este caso de opiniones diversas pues me parece que cae en una ignorancia muy grande creo que hay que tomar mucho en cuenta los criterios de evaluación que ustedes nos han propuesto principalmente artículo 19 y el INCOM yo quisiera que nos ayudaran a ver o más bien cómo podemos evaluar sobre todo los criterios que pueden caer en subjetividad en determinado momento y que platicando con algunos compañeros me dicen a ver a mí no me gusta mucho la idea de tener una evaluación estoy poniendo el ejemplo que nos entregaron donde se da por puntos porque hay quien dice me resulta injusto por ejemplo darle más valor a quien tiene dos doctorados que a quien tiene un doctorado no necesariamente quien tenga más grados académicos sabe más que otra persona y se puede que en una valoración subjetiva un tanto injusta entonces no sé si alguien pudiera por ahí comentar un poquito cómo estos criterios tratar de llevarlos hasta cierto punto de manera objetiva aunque entiendo que es muy difícil también creo que es muy valioso el tema del conflicto de interés generalmente el conflicto de interés de inmediato se toma como algo malo y aquí ya vimos cómo se puede tomar ese otro punto de vista como quien diga yo pudiera tener determinado conflicto de interés porque mi hermano por ejemplo no sé es abogado litigante pues no necesariamente hay que descalificar a la persona que declare esto al contrario yo creo que es una muestra muy valiosa de honestidad de transparencia de cara a una elección como esta o incluso como decía la senadora de ser primo del senador 129 o de cualquier otro no necesariamente lo tienen que descalificar yo coincido y tomo esto que creo que todos comentaron o casi todos en su momento decir esto es más bien una declaración pues de intereses y de sinceridad y honestidad muchas veces los intereses que una persona tiene pues no no dependen de uno como se dice la familia no se escoge también o incluso las relaciones que se hayan hecho no sé en la universidad en el trabajo en la vida creo que se tienen que valorar de manera de vida y eso me parece también muy importante y lo recogería algo y ya voy a terminar ya sé que hay hambre que decía por el maestro Eduardo Méndez y que me parece muy importante es que se tiene que asegurar la evaluación de los criterios de la corte en materia de derechos humanos pero sobre todo una visión de futuro y casi siempre las preguntas que se hacen en este tipo de comparecencias son de hoy ¿no? ¿qué se opina de alguna decisión de la corte? ¿qué se opina de algún criterio internacional? etcétera pero creo que es muy importante recoger también esta visión de futuro que deben tener estas personas que serán ministros de la corte pues los próximos 15 años nosotros ya no seremos senadores quién sabe dónde andemos probablemente muchos de los estamos aquí estemos en alguna otra actividad profesional etcétera pero ellos continuarán y es muy importante saber también como bien decía usted cuál es la visión que tiene a futuro principalmente en materia de derechos humanos que creo que es el tema y creo que nos tenemos que enfocar también en eso muchas gracias no sé quién quiera tomar el uso de la voz a ver empezamos hola hola si hablando del instrumento técnico el observatorio de asignaciones está construido con fundar entre fundar y artículo 19 la idea es que sean principios mínimos o sea que no sea una perspectiva única si manifiesta activamente por ejemplo algún apego a algún partido político eso lo descalifique sino que sea un simple ranking si está cercano a un partido político puede ser que ustedes decidan ponerle menos uno pero si además es cercano a una televisora puede ser que le pongan menos dos menos cinco o si ha estado involucrado en violaciones graves a derechos humanos otros menos cinco la cuestión es un piso mínimo no significa que no se vaya a hacer política y no significa que no se vaya a tomar o que ustedes no vayan a decidir al final ahora este instrumento técnico igual que esta idea de evaluar los mejores perfiles o los más adecuados no surge solamente de nosotros hay un trabajo técnico detrás de esto que ya ha expresado la Relatoría Especial para Autonomía del Poder Judicial los principios de Bangalore de PLF o sea hay muchas cuestiones internacionales o instrumentos internacionales que han definido estos puntos o estos 25 puntos que les estamos entregando hay un documento de 30 hojas que avala este instrumento que con gusto se los hacemos llegar la intención es un piso mínimo no es el máximo y la intención es que no sea únicamente el rechazar un perfil porque sea cercano a alguien o algo sino que se evalúe de acuerdo a eso por medio de un semáforo que tiene estos puntos o esta puntuación y esto en un momento apretado de una decisión complicada les pueda dar a ustedes como senadores también una evaluación algo que les permita decir también no cumple y pensando obviamente en la designación lamentable de Medina Mora que no cumpliría ni siquiera con la mitad de todo esto muchas gracias me interesan los comentarios de los cuatro espero no abusar sobre lo que pregunta la senadora de la peña jueces a políticos a partidistas digo a mí me parece que no si vamos por ese camino hacia la pureza pues al rato les vamos a estar pidiendo que no le vaya a ningún equipo de fútbol porque no vaya a ser que le toque un caro o sea digamos no se trata creo yo de sacar de construir un concepto de jueza o jueza así no sé angelical o qué sé yo donde no tenga ninguna ningún corazón político me parecería además terrible alguien de esa naturaleza me parece yo quisiera insistir en lo que dije hace rato de capacidad técnica capacidad técnica implica saber yo tengo mi corazón político yo tengo mis preferencias sobre X y Y temas pero lo que voy a hacer en la Suprema Corte es hacer que permanezca el derecho derecho que viene de una sociedad que ha expresado su voluntad a través de sus representantes eso es lo que lo que esperaríamos de una jueza o juez en ese sentido digamos lo que queremos creo yo no son jueces ni a políticos ni a partidistas sino jueces pues que sean capaces como de entender esa dimensión técnica de estar en un tribunal constitucional ahora sobre lo que decía Pilar si la postura es transparentar las posturas políticas pues yo creo que sí o sea me parece que es transparentar a la persona dejar de pensar que pues digamos no hay ninguna interferencia en sus intereses que no puede tener conflictos personales a la hora de decidir sino reconocer existen conflictos personales a la hora de decidir y si el conflicto es demasiado grave pues lo mejor es que se excuse me parece que un ejemplo en la corte de eso ha sido el ministro Franco cada vez que hay un asunto sobre Tabasco dice el gobernador es amigo mío entonces me voy a excusar del asunto pues eso es lo que queremos o sea me parece que no es este digamos este como dicen los gringos rocket science es una cosa muy bueno es mi amigo por lo que quieran entonces pues para que no haya problemas mejor me salvo me salvo el asado me parece que es eso sobre lo que dice la senadora Sanzores la cuestión de las ternas pues digo se ha discutido mucho yo creo que hay que discutirlo más a fondo si las ternas verdaderamente son una cosa que nos permite deliberar y discutir y evaluar sobre todo porque muchas veces hemos tenido ternas de uno hay muchos países donde el procedimiento es va uno y evalúen a ese y ese va o ella o no va eso pues a lo mejor podría solucionar ciertas perspicacias y dificultades técnicas al respecto no lo sé es una discusión al futuro y sobre lo que dice el senador yunes la búsqueda de un mensaje distinto pues yo ojalá ojalá que podamos con todos estos foros mandar un mensaje distinto porque de veras yo estoy profundamente preocupado de que la desconfianza en la justicia vaya creciendo y lleguemos al estado de naturaleza del señor Thomas Hobbes cuando dice la cuestión esta de si la deliberación cambia el voto o no pues digo estoy de acuerdo con usted no se trata de que toda deliberación implique el cambio de un voto y que lo tome como un proceso de aprendizaje lo celebro yo lo que pienso ahí cuando hablo de deliberación pública pienso en Habermas y en la idea de una comunidad de diálogo es decir en una comunidad de diálogo democrática estamos todos construyendo un discurso y ese discurso se traduce en un resultado porque si nosotros estamos hablando acá de una cosa y ustedes allá de otra cosa y el presidente allá de otra cosa y no se no se consolida esa comunidad de diálogo pues entonces al final la sensación me parece que es de decisiones arbitrales bueno muchas gracias otra vez aquí termino yo también espero no no abusar creo que no lo haré comparto pues aquí la opinión de que evidentemente no estamos buscando gente sin ideología y de hecho hubieron comentarios tanto de César Asturillo como de Pedro Salazar que preferimos un candidato con una ideología particular dado que la corte puede quedar en un desbalance ideológico y por ende no va a representar la pluralidad de opiniones que existen en la sociedad entonces quizás también iría más allá de que no pretendemos que no sea un candidato ideológico sino que se busca una ideología particular una ideología progresista en términos de si digamos usted dijo no senadora de la peña acerca de por ejemplo si alguien dice que es del opus de y si eso lo descalifica o no puede ser que vengan otros criterios de ese estilo creo que no es tanto de que algo lo descalifique o no por ser miembro de un club o por tener una tendencia ideológica pero más bien es si esa cuestión afecta la confianza que recae en esa persona si se determina que ser miembro del opus de va a imposibilitar que la gente confíe en ese ministro porque no va a poder no va a poder este digamos respetar la laicidad del estado por ejemplo no sé si es así pero si se determina eso entonces esa ideología o esa tendencia pues sí descalifica no hay una lista pero hay que ver qué se está considerando y cómo eso afecta la confianza si es que la afecta puede ser que sea parte de la opus de y no porque hay una parte de la población muy religiosa que quiere ver también sus intereses representados en ese cuerpo y eso me lleva a la pregunta de la senadora Pilar Ortega acerca de la apariencia de idoneidad creo que el trabajo del legislativo muchas veces es justamente tomar el pulso del país y tratar de discernir dentro de todas las diferentes opiniones todos los artículos que hay toda la movilización social toda la movilización de redes sociales cuál es la opinión en unos casos es muy clara es muy claro cuando no hay una apariencia de de idoneidad o independencia si hay una movilización social que por primera vez junta más de 150 mil firmas en un sentido pues eso nos está hablando de que pues sí hay un descontento en la sociedad cuando hay una movilización en torno a un tema que antes nadie nunca tocaba y razón por la cual acabamos teniendo este foro pues nos habla de que si hay una presión entonces pues ahí sí ese es pues digamos la chamba del legislativo tomar el pulso y pues nosotros también estamos para ayudar y facilitar y por eso también insistimos en que la consulta vaya más allá de este foro y que sea una consulta ya que quizá hayan los candidatos que nos pronunciemos en favor o en contra o sigamos el diálogo para discutir no sólo de la idoneidad de acuerdo a los criterios objetivos establecidos pero también la apariencia y finalmente en términos de esto de la pregunta de si calificar o no creo que por eso me gusta lo que proponen del semáforo una persona con un doctorado o dos pues va a estar en verde no es que le estás dando 10 puntos y 9 sin embargo lo que nos lo que nos dan los criterios es si hay un elemento de preocupación o no si se cumple un piso mínimo o no y entonces con base en eso no sólo usarlos para darles un color sino para después razonar la decisión que se tomó entonces ayuda a decir no pues me pareció muy bien bueno porque le pareció muy bien bueno porque tiene un doctorado porque tiene no sé qué etcétera entonces en ese sentido o sea en ese sentido van los los criterios y las señales de los mismos no nos ayuda a este digamos estructural el razonamiento que se va a utilizar y los colores pues que yo no había considerado pero me parece una super idea pues es para no este ser arbitrarios en cómo calificamos que si fue la UNAM entonces es 10 y fue a la UNAM entonces es 9 no no es así este pero bueno eso es todo gracias a mí me parece tratando de ser muy 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 cruento y quizás muy directo como la senadora Sanzores que ella misma contestó quizás parte de la de la pregunta de la senadora de la Peña en donde hablamos de un de un proceso que hoy pareciera ser que está tiene cierta maña la misma senadora menciona que desde que llega la terna ya se sabe quién va a ser y ahí es donde puede haber un tema de de cuotopartidista nosotros como barra de abogados no estamos en contra de que hay una ideología partidista al contrario creemos que debe de existir pero una cosa es tener una ideología partidista y otra cosa es tener una cuota en la cual tiene uno que de alguna forma voltear y ver que en el proceso hay un tema más político que de que de meritocracia y sobre todo que hablamos de una persona o dos personas en este caso que van a resolver los asuntos más importantes en materia jurisdiccional de nuestro país hace rato también mencionaban que bueno también en el tema de independencia y mencionando el tema de la senadora Pilar Ortega en donde dice que el tema de apariencia es importante y quisiera conocer un poquito más nuestro punto de vista nosotros creemos que tenemos que diferenciar el tema de independencia respecto del tema de ideología en el tema de independencia nos parece que pues así como mencionaron un ministro que se excusó de un tema pues yo les puedo mencionar otro ministro que no se excusó de los temas fiscales y cuando él era jefe del SAT pasó de ahí a ser ministro de la corte como está la ley orgánica hoy actualmente él no ha violado ningún tipo de ley ni norma porque los parámetros para no para excusarse no cabían en esos supuestos pero no se excusó claro llegó a ser de jefe del SAT a ministro porque la fracción sexta del 95 de la constitución dice que no pueden ser los secretarios de estado fiscal senador de la república senador diputado y gobernador pero no menciona jefe del SAT entonces resuelve tener los fiscales un mes después de haber sido jefe del SAT quizás muy corriente mi posición pero si queremos que ese tema tiene que ser de alguna forma visto por todos ustedes aquí no vemos a todos los partidos representados y sabemos que por algo lo hacen prefieren no escuchar y decir bueno yo aquí hago de alguna forma valer ciertos ciertos temas que me convienen a mí como partido y yo creo que lo hacen de forma correcta porque ellos tienen que tratar de prevalecer su ideología dentro de de un senado que que tienen también representación por parte de ellos creo que a lo mejor un poquito duro el comentario pero por ahí va la explicación de lo que es ideología tiene independencia en posición de nosotros gracias pues muy rápido sobre el tema de la apariencia porque la senadora Angélica de la Peña mencionaba sobre todo el tema relacionado con derechos sexuales y reproductivos evidentemente y ese es uno de los temas donde menos consenso hay en general socialmente hablando sobre todo en el caso particular de la interrupción legal del embarazo pero me parece que aquí lo que tenemos es que la corte ya decidió sobre algo ya dijo esto es posible el distrito federal lo puede hacer con los argumentos que haya utilizado creo que en este caso un ministro o ministra tendría que apegarse a esto porque se llama principio de progresividad dentro de los derechos humanos es decir podría tener una posición personal sobre el tema una posición que se oponga a esa resolución pero como ministro no puedo tocar ese punto por en hasta hasta donde yo sepa no se puede ahora y en el tema de apariencia me parece que el caso que mencionaba la senadora laida Sanzores sobre el candidato que se decía que iba a ser candidato creo que ahí está el tema de la apariencia es decir puede ser que haya sido una persona que haya tenido o pudiera reunir los méritos pero el problema es que este proceso y esta suspicacia que se generó para que formara parte de las ternas es lo que generó la sospecha y la desconfianza sobre el mismo nombramiento entonces de entrada ahí ya vemos como tenemos unos vacíos políticos y jurídicos dentro del mismo proceso constitucional que no nos dejan llegar hasta calificar a este candidato y en ¿por qué? porque estamos violentando esta apariencia de independencia y legitimidad de la corte y finalmente quisiera terminar con algo creo que y tienen razón va a ser muy difícil lograr quizá en esta ocasión a los ministros o ministras que queremos son 15 años que vamos a estar en lucha constante y con los que vienen también pero no se acaba aquí hay un sinnúmero de mecanismos también que desde la sociedad civil podemos utilizar en el nivel sobre todo internacional para hacer visible este problema porque es un problema no tener ni el proceso constitucional adecuado ni los criterios objetivos establecidos para nombrar a estos ministros entonces nosotros y yo bueno desde mi institución podemos decir que valoramos muchísimo esta apertura desde el Senado pero también sabemos que ustedes tienen límites y nosotros nos vamos a ocupar también de luchar contra esos límites así que gracias por recibirnos yo soy muy optimista y no soy una experta en análisis político pero sí creo así como fríamente que no va a haber un ministro o ministra que el PAN no quiera pues simplemente por los votos que se necesitan para para la designación entonces es es una carga y es una responsabilidad para los partidos que pueden conformar esas dos terceras partes pero antes que es ese voto del pleno está el voto de la comisión y el dictamen de la comisión y de ahí que sea tan importante y al mismo tiempo tan esperanzador que la senadora de la peña y el senador y unes hayan convocado porque van a definir enormemente la designación o el costo político enorme de una mala designación entonces yo creo que no está el destino o sea no está marcada la carta o las cartas pero si yo me fuera lo mínimo que se espera de este proceso y que ya sería mucho sería que si ustedes se animan a dar otro camino de lo que ya se ha hecho en la comisión de justicia del senado es que quede registro de los futuros conflictos de interés que quedara eso por candidato por el designado ministro o ministra ya eso sería un gran avance y sería un activo social entonces creo que vamos a salir mucho mejor que en la designación pasada eso no me queda duda pero además confío en que la responsabilidad que ustedes tienen la van a asumir con el espíritu democrático más amplio para contestar de manera general a las varias preguntas me parece que el proceso es tan importante como el resultado eso es uno de los elementos fundamentales que debe de servir como guía en estas elecciones el proceso en sí va a generar la confianza y eso hablando un poco del tema de la apariencia estuve buscando un poco porque ya lo había escuchado hay un texto de soft law que se llaman los principios de Bangalore del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que dice textualmente la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna de eso se trata una apariencia de una elección justa independiente que ponga garantías es también una aportación hacia una sociedad democrática sobre el tema de las ideologías en particular pues se puede cambiar el debate ideología política pues sí es un tema donde hay que aclarar conflictos de intereses y aportamos muchos elementos pero me parece que lo importante lo que sí se debe de debatir como ideología es lo que se ha planteado en varios es esta postura adentro del derecho si tiene una postura liberal o conservadora eso sí debe de estar discutido eso sí al contrario hacer preguntas sobre esto aclararlo cuál es su postura sobre la importancia de los tratados internacionales relativamente con la constitución eso debe de ser uno de los puntos focales y adelante con esto es justamente la esencia de esta elección de determinar y ver los equilibrios de manera general general la confianza eso es un principio que se ve en todos en todas las acciones que tienen que ver con justicia pero una de las mejores maneras para garantizar esto es hacer acto de transparencia y hacer acto de transparencia es también decir lo que no nos gusta o lo que puede causar conflictos o que puede causar molestias o diferencias de opiniones pero que siempre se temperamente hay este otro concepto del temperamento judicial yo hasta ahí voy a ir estaba en la discusión en el tema de la progresividad yo me acuerdo de un comentario en la elección previa comentario del senador Javier Corral que decía yo estoy en contra personalmente del derecho a la interrupción legal del embarazo pero eso no tiene que influir mi postura en cuanto a la selección de un juez porque no se trata de esto se trata de derecho no de opiniones personales ahí es una postura que también podríamos esperar de los senadores para dar el ejemplo de su temperamento político al momento de decidir su voto en cuanto a los candidatos y para cerrar esta confianza esta transparencia es lo que fortalece el vínculo entre gobernadores y gobernadores y eso es sumamente importante es esto que hay que cuidar y esta es la oportunidad de recuperar un poco el vínculo sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias muchas gracias a todas a todos los participantes daremos por concluida esta muy interesante sesión de trabajo y la reanudaríamos a las cuatro de la tarde con la tercera y última mesa muchas gracias de esta manera estamos llegando al final de esta segunda mesa de actividades en este foro